Buenas, buenas gente linda, ¿cómo están? ¿todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sos, estamos aquí un vídeo, sí, un vídeo más reacción del canal de Abo, cada tanto, bueno, me pide él y a mí no me molesta porque me gusta también reaccionar a alguno de sus vídeos, en este caso él me pidió si podíamos reaccionar, recuerden que este juego está en nuestro canal Racing Arrival, Chakra Reson, en verdad, a uno de sus vídeos y bueno, vamos a verlo, se llama el título, a ver, veamos, la descripción del vídeo dejo el link de descarga del juego en mis redes sociales, códigos, grupo WhatsApp, no solo de este juego, sino también uno de los juegos Android en general, mi página de Facebook, donde todos los vídeos que publico en YouTube también los publico ahí, enlaces de Paypal y muchos otros datos, si me quieren dar los manitos, cualquier comentario, siempre venido sea, y si les gusta este tipo de contenido, gracias al algoritmo de YouTube que nos permite llegar a más personas, dale un buen like, suscríbete, campanita de colección, todas y comenta, lo más importante es que me gusta este comentario, lista de reproducción, va a ir a la lista de reacción y también a la lista de reproducción del Chakra Reson o Racing Arrivals, ahora ya no se llama más Chakra Reson, porque están de Play Store con ese nombre, ahora Racing Arrivals, ¿verdad? Bueno, es un vídeo de 13 minutos, nosotros lo vamos a acelerar un poquito, acá, para que, no me gusta subir vídeos de reacción de vídeos muy largos, así que bueno, lo aceleramos un poquito, a ver el título, ¿cómo era? Racing Arrivals, el nombre del juego, bueno, evento de invocación, más de 1000 dice acá, top 1, free to play, y bueno, darle un me gusta y un comentario, y suscribirse, bueno, acá le vamos a dar un me gusta, le vamos a poner buen vídeo, obviamente lo vamos a ver, buen vídeo, bro, si dio así, ahí está, y bueno, vamos a verlo, el canal de Abo, que él sube mucho más contenido de este juego que yo, yo, si bien he subido en la lista de reproducción de Racing Arrivals, además de gameplay, tutoriales, review personajes, etc., yo no subo a diario, yo subo, porque los tutoriales ya los grabé todos, y los review personajes hasta que no consigue alguno nuevo, no puedo subir, entonces, los gameplay, como son solamente los lunes, él sí sube siempre, a diario, si no me equivoco, y bueno, lo pueden seguir, en su canal está abajo en la descripción del vídeo, ¿bien? veamos yo siempre junto, también, después de la invocación, siempre junto, y hago más o menos esos puntos que, que está tu puro ahí 739 invocaciones, ok, veamos si si tienen una perrita llorar, oh, arrancó fuerte, viene ahí, es porque tengo hace dos días una perrita y es cachorrita, si se sienten en el vídeo, bueno, les pido disculpas arrancó fuerte con un, con un Tobirama me encanta la presentación de las invocaciones en este juego, se ven tan bien, espectacular, se ven, no sé cómo opinan ustedes, pero a mí sí me gusta oh, bien obviamente eso lo sacó en el Wish, ¿no? Wish significa deseo, como que tenés más probabilidad de que te salgan, así decirlo siempre pongan SP, aunque no lo usen en su formación principal, por lo menos les va a servir para torneo en un futuro igual el Tobirama lo pueden colocar en su formación principal, los otros dos yo prefiero usarlos para torneo, no en mi formación principal oh, qué rápido lo sacó, yo cuando invoco no, no lo saco tan rápido los CP, ha tenido bastante suerte en la invocación si ya sacó los tres, ahora es difícil que les salgan porque, como, tienen que esperar un plazo de 24 horas si no me equivoco, eran 24 horas, creo yo por eso decía, si ustedes ven en vento de invocación y ya les salen dos o tres SP, esperen el plazo ese, porque el evento dura siete días, ¿no? esperen el plazo y vuelven a tirar y con la posibilidad es que les vuelva a salir, ¿no? pero no me acuerdo si eran 24 horas o siete días, no me acuerdo eso, ahora mismo en algún momento lo voy a poder ver seguramente, vamos a seguir viendo la invocación, a ver si saca algo más lo demás es todo comida, comida es un personaje que usamos para sacrificar y subir otro, ¿no? simplemente eso ese Naruto es bastante bueno, si lo quieren subir, les va a rendir por un buen tiempo Naruto ese nomás, ese SR, bueno, le va a rendir un buen tiempo los demás, de momento no han sacado alguno que te pueda decir, este es God o bueno, ¿no? él ya los debe tener subido igual, le debe dar lo mismo, sacarlo él busca SP seguramente esto, los demás personajes le dan un poquito igual o simplemente busca comida para subir más personajes, también puede ser ahí saco dos, ¿eh? no le puse volumen dejar un poquito de volumen termino de grabar este vídeo y ya está ese es bueno también, aunque para mí es mejor que Isame pero es buen tanque igual, si tenés mucha compra al principio te puede servir Sasori es bueno también, pero hay mejores personajes también pero es bueno, un personaje de transición o sea que lo jugás un tiempo y después lo cambias lo dejas nueve estrellas y después buscás otro nueve estrellas que sea mejor ese es horrible, Mifune no lo usa nadie, no lo usa en Norde totalmente off-metal el personaje Ginasta es horrible también, hubo un tiempo que la usé y la cambié al toque apenas pude no pega nada, no pega nada Sasori también hubo un tiempo que la usé y no me iba mal, ¿eh? acá a ver, hay dos opciones este ya dije que es bueno ok parece que es el día de los Maito Gai y de los Sasori, ¿no? o es el día internacional de los... de los Sasori o qué onda veamos ahora este le ha salido bastante el girar yo también no es un mal personaje, pero no lo recomiendo, la verdad este Mario, aunque no lo crean, es un personaje infravalorado es muy buena, ¿eh? obviamente es mejor cauto, pero puede ser un buen personaje de transición usalo un tiempo, nueve estrellas y después lo cambias por un cauto, ¿no? 7, 7, 7 ahí está, 24 horas por eso yo les dije a ustedes, vamos a pausar un poquito el vídeo yo les dije a ustedes, cuando ustedes vean el evento de invocación después de haber ahorrado invocaciones mi consejo es, desde el primer día tú tira si sacas uno o dos... tienes muchas invocaciones, ¿verdad? sacas, por ejemplo, sacas dos de los SP de ahí lo que puedes hacer, como el evento dura 7 días es esperar el plazo que termine eso y vuelves a estirar con probabilidad y volver a sacar más copias de algunos de los SP, ¿verdad? porque, como vimos, dura 24 horas ¿entienden? no tienen todo... sacan tres... por ejemplo, él sacó los tres SP ok, ustedes si son... él tiene la cuenta bastante subida ya pero si ustedes tienen una cuenta relativamente nueva hagan eso, ¿ok? sigamos veamos está todo correcto bueno, esta es la invocación que a mí me gusta donde acá tenemos más probabilidad de sacar SPs o sea que cuando tú más SPs colecciones ya sea Furmino o Inmortal o cualquier otro elemento más probabilidad tienes de poder sacar esas copias, ¿verdad? por eso es importante siempre intentar coleccionar todos los personajes, ¿no? así cuando tiras aquí tienes más probabilidad de conseguir justo esas copias de esos personajes como ahora arrancó fuerte, sacó una Sakura para mí es mejor que Kabuto Pain, muy buen tanque pero me parece peor que Kisame pero es bueno igual el Nagato es un buen personaje pero no lo recomiendo hay mejores personajes sobre todo si vas a gastar comida Inmortal or Forbidden, ¿verdad? es mejor gastar un personaje que valga la pena otra Sakura Gold la va a servir para torneos sobre todo, la va a poder elevar, ¿no? este es fácil de conseguir al principio no, pero después sí el Naruto ese ojo con gastar, recargar y gastar mucho ese Naruto después lo van a conseguir muy fácil, ¿eh? acá tuvo un Or bueno, menos más que no termine la palabra, ¿eh? porque es censurable ese es uno de los mejores personajes que tiene el juego calidad 25, por cierto uno de los mejores 3, supongo o 4 están entre los mejores 3 o 4 seguro ¿ok? ahí tiró Inmortal lo va a tirar Inforbidden bueno, veamos en Inmortal le fue muy bien yo hubiese seguido tirando Inmortal, ¿eh? le está yendo muy bien a ver, vamos a ver en Forbidden la animación no se queda atrás como siempre en este juego acá saco dos, a ver el Sasuke no vayan a recargar por ese personaje acá tuvo suerte con Madra que es bastante bueno muy buen personaje a ver, veamos un poco más a ver si saca más le ha ido bastante bien, la verdad a mí no me suele ir tan bien, la verdad Gara es muy buen tanque pero es mejor Kisame ¿ok? Kisame tanquea mucho Kauto que yo estoy justo estoy necesitando los parámetros de Kauto el segundo mejor soporte de juego bajo mi punto de vista bajo de Sakura bueno, si contamos a Meiterumi como soporte sería el tercero, ¿no? si contamos a Meiterumi como soporte mucha gente dice que no es soporte bueno, para mí es soporte porque por las habilidades pero también hace daño pero bueno Sakura también hace daño así que bueno, va a usar puntos supongo, no sé tiene una banda de puntos 549 tiene un montón elemento de invocación recuerden lo que les dije los consejos que les di cuando terminen meto de invocación vuelven a juntar y no gastan en nada se guardan en invocaciones aunque tengan que sufrirlas si son free to player hablo de esto si el aspecto bueno, haz lo que quieras ¿verdad? después de todo puedes pagar todo con dinero ¿no? ahí estaba mostrando que es free to player o sea, es VIP 4 pero por el nivel cuando ustedes suban de nivel cada 10 niveles les va a dar experiencia VIP ahí está creando comida como siempre se le fueron todos los personajes al correo porque no tenía lugar demasiadas invocaciones tenía guardadas también en mi opinión porque Abo seguramente va a ver este vídeo Abo debería jugar más de un juego dos o tres por lo menos para que su canal crezca un poquito más para sacar más suscriptores y después que la gente se sume a este juego ¿no? si jugar solo uno es muy difícil a menos que el juego sea extremadamente popular el cual este no lo es ¿no? a pesar que es un gran juego y es uno de mis favoritos la verdad pero no es popular ni mucho menos ¿no? pero es un gran juego cuando me preguntan algún juego de Naruto que recomiende siempre recomiendo este ¿no? por algo está en mi canal y lo vamos a jugar hasta que cierre si es que algún día cierre o no ¿no? tiene comida está para regalar yo a Temari la subiría para torneos Temari aunque sea CCR es bastante buena bueno gente espero que les haya gustado este video y si les gustó por favor dale un buen like y un buen comentario como siempre la descripción del video todo 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 lo que ustedes necesiten incluyendo el canal de Abomination o Abominación en español y bueno nos vemos en el próximo video si Dios quiere bye bye